Otro punto que nos han comentado durante mucho tiempo quienes nos hacen el favor de estar con nosotros es en el último cuarto de siglo sino es que un poco más las religiones opio o estos grupos o estas creencias verdaderamente primitivas han permeado de manera muy intensa a los grupos políticos. Un ejemplo, no voy a decir nombres, pero había una líder de la educación en México que se sabe que fue al África a matar un león para vestirse con la piel todavía sangrante del pobre animal porque eso iba a dar un poder supra humano. Todos sabemos que hay un gran fundamentalismo en algunos grupos políticos de los Estados Unidos, eso no es ninguna novedad, etc. porque el hombre cuando llega a un cierto grado de poder está regresando a la supercheria que es un fenómeno del último cuarto de siglo. Es raro pero es real. Bueno, pues sí, porque eso lo podemos ver también en otras cosas, el famoso país más poderoso del mundo. Así es, autonombrado. Supuestamente tendría que sentirse muy seguro y autosuficiente y vemos que es un país religioso en el cual el 70% de la gente se considera creyente y vemos pues como durante todo este tiempo que has dicho, el último cuarto del siglo pasado, del XX o quizá más, quizá desde los años 70 hasta el presente, se ha ido desarrollando incluso en la gran empresa de Hollywood se han ido desarrollando tantas películas de, no sé si decirte de investigación o de elucubración religiosa o de ambas cosas que, pero más de elucubración Sí, más de elucubración y fantasía porque si no, no se venden hasta aquí Entonces, todo eso es un signo, ¿no? De que todo ese materialismo no satisface, no llena al ser humano Entonces, de ahí, pues podemos ver que por mucho que progrese un pueblo si la religión no está prohibida, claro, hay pueblos donde se ha prohibido la religión y pues claro, el pueblo no, ya, dices ya, pues que si durante la dominación comunista que China, que etcétera, los países comunistas en general que han prohibido durante décadas el ejercicio de la religión pues bueno, pues claro, eso origina también el que luego vayan a nacer generaciones que desconocen a Dios, aparentemente, ¿verdad? Pero dentro del ser humano, cuando todo eso se permite pues hay esa inquietud y esa necesidad de dar respuestas últimas a preguntas que son incógnitas para el ser humano porque por mucho que el ser humano sepa pues siempre quedan preguntas, ¿no? Por eso el famoso Big Bang Big Bang que últimamente los dos de ustedes han comenzado a hablar de eso de cómo si tiene o no tienes razón de ser, etcétera Bueno, pues todo eso es el producto de una inquietud que está a nuestro favor, ¿no? De que lo religioso, el fenómeno religioso viene a responder a un área de la vida humana que no encuentra en otras experiencias la respuesta o la satisfacción Entonces, pues yo creo que no, no le... Pues es que como que hay una manía, ¿no? No sé, como una... Es una experiencia un poco como de infantilismo de algunas personas el querer negar lo que otros creen Es decir, como que... No sé, como... Si decir... El decir que yo soy feo me va a hacer más feo el decir que soy un guapo me va a hacer más guapo o el decir que tú eres feo me va a hacer a mí más guapo Claro ¿Eh? Pues no Entonces, hay una... No sé, por qué la gente tiene esas... Esas ideas Deja en paz que cada uno crea lo que... Lo que quiera y por qué tenemos que estar ahí que sí, ¿no? Haciendo los profetas de creencias y de... Y de prácticas religiosas que... O que traten de conquistar a los demás y asustarlos o a lo contrario de decirles que todo es un cuento y que vivan la vida tranquilos y que no, no sé no pierdan el tiempo en esas cosas Parece que de cualquier manera hay mucha inmadurez en el fenómeno religioso y pienso que lo que el cristianismo lo que Jesucristo nos quiso dar precisamente fue eso una madurez religiosa en la cual respetemos respetemos a los demás busquemos lo que tenemos en común ¿verdad? Y dejemos las cosas pequeñas las menudencias incluso las... Las partes no tan trascendentes que cada uno las viva a su manera ¿no? Por eso le dice a la samaritana sin decirle te tienes que convertir al judaísmo etc. Llega el momento en que los verdaderos adoradores adoran a Dios en espíritu y en verdad ni en este monte ni en el otro le puede haber dicho no, en ese monte que ustedes adoran a Dios que es el Garisim ahí no está Dios es en el nuestro pero no Jesús dice ni en el de ustedes ni en el nuestro tampoco ni en Garisim ni en Jerusalén se va a adorar a Dios los verdaderos adoradores que Dios quiere es en el interior en su corazón ahí es donde tiene que haber una adoración es decir un reconocimiento de Dios de tal manera que la verdadera religiosidad sea coordinar nuestra vida ordenar nuestra vida de acuerdo al plan que Dios tiene de que todo sea bueno de que todos gocemos de lo necesario para nuestra vida de que todos podamos desarrollar nuestras capacidades nuestras cualidades todo lo que somos teniendo un alma espiritual con una voluntad una razón capaz de tantas cosas y que cada ahí vamos vamos todos a colaborar en lo bueno y todo aquello que nos pueda llevar a la felicidad padre pero aquí tenemos entonces un punto que es bastante complicado si se puede establecer diálogo se puede aprender muchísimo de los hermanos del islam o del judaísmo etcétera o del budismo pero cuando se intentase aprender algo de grupos y sectas cuya base ideológica es el nazisismo la ignorancia la intolerancia y la imposición pues está en chino llega a ningún diálogo digamos que pues eso es como si tú eres un licenciado o eres un doctor y vas a ir a primaria a ver qué aprendes más te vas a una escuela de primaria a ver qué aprendes pues no entonces ¿quién va a ir a la primaria? el que no sabe leer apenas entonces cuando toda esta gente precisamente todos estos grupos fanáticos o fundamentalistas de ese tipo que tú mencionas echan mano de la gente más ignorante de la gente que no tiene conocimiento de su propia identidad religiosa pero una persona que tiene claro que conoce cuál es el sentido de su de su religiosidad sea islamista o recudío o cristiano no va a ir a sus grupos pero se requiere entonces seguridad educativa claro para irlo por supuesto que no estamos muy tremendamente bien en eso pues ahí diríamos que en eso como dices se realiza pues esa frase del opio ¿no? de que de que haya ciertos líderes religiosos que se aprovechen de esta gente ignorante para engrosar sus filas haciéndoles creer quién sabe qué cosas y prometiéndoles el oro y el moro como ha habido pues grupos inclusive más allá en el norte de estos grupos tan fanáticos que se han drogado y han estado esperando que en el amanecer de un día algunos se han hasta suicidado pues este venga venga Dios a llevárselos al cielo ¿verdad? pues bueno todo eso claro eso no hace eso no caracteriza el fenómeno religioso y pues son la gente que no tiene conocimiento ni siquiera de lo que es realmente una religión yo a mí me fastidia usar esta palabra de religión no me gusta no me gusta porque la gente la malentiende y porque precisamente por otra parte es lo que los jóvenes hoy le tienen más alergia al fenómeno religioso identificado con una religión concreta porque lo entienden como una serie de prácticas y prohibiciones y prohibiciones pero nosotros tenemos la culpa ¿verdad? hoy mismo lo mencionaba yo en la misa en la homilía de que tradicionalmente hemos llamado a una persona practicante ¿quién? un buen católico practicante ¿quién? quien iba a misa quien iba a las devociones novenas de la parroquia ayudaba en algunos proyectos de la parroquia era practicante o sea el buen cristiano es el que practica el cristianismo el que hace prácticas y el que tiene una actitud ética humana moral espiritual etcétera de prácticas y ritos y eso no es el cristianismo ¿quién es cristiano? cristiano es el creyente en Jesús basta y Jesucristo no te dice que hagas esto y que hagas lo otro sino que tú vivas que hagas como él ha vivido que ames al prójimo que sirvas que ayudes al que te necesita y que bueno si te juntas a celebrar la fraternidad digamos que eso ciertos ciertas manifestaciones de nuestra vida como las tenemos en la vida en la vida social en la vida humana pues las hay en lo religioso pero Jesucristo pero Jesucristo no te dice que tú vas a ser buen cristiano porque celebes la Eucaristía todos los domingos ni todos los días de la semana ni tampoco porque te bautices ni porque te cases por la iglesia etcétera todas esas cosas que son manifestaciones de un compromiso a vivir de acuerdo con la doctrina de Jesús no son lo que te hace realmente cristiano padre pero también hay que tomar en consideración que comprometerse a reproducir la imagen y la enseñanza real de Jesús de Nazaret es muchísimo más complicado y requiere de más carácter de más actitud y devoción que simplemente hacer ritos es que hay que aceptar es mucho más difícil por eso también se ha querido hacerse ese religionismo facilitándolo y reduciéndolo a que tú a que tú hagas ciertas prácticas y con eso ya eres muy cristiano y que tú des tus diezmos y demás para para supuestamente ayudar a la iglesia entonces en esa serie de obligaciones se ha puesto la perfección de la persona religiosa y no en las verdaderas condiciones de lo que es actitudes reproducir la imagen de Jesús la vida de Jesucristo porque Jesucristo nos ha enseñado una vida el ha venido a enseñarnos a ser seres humanos como Dios quiere y Jesús la doctrina de Jesús se refiere sobre todo a actitudes de vida hagan como yo les he hecho lávense los pies para eso les di ejemplo ámense como yo los he amado vivan unidos así es padre regresamos en un minuto porque falta todavía una pregunta que es muy álgida en el time que se ha